¡Oh, oh, oh! ¡Pero que se mueva! ¡No te duele, ¿eh? Una vez, mija, el apuendo son Sentía molestia, sentía dolor Y enseguida el doctor le pregunto ¿En dónde te duele? ¿Y ella dónde está? Y enseguida el doctor le pregunto ¿En dónde te duele? ¿Y ella dónde está? Me duele aquí, me duele allá Mire el doctor, ¿qué pasará? El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice ¡Ay, ay, ay! ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en el pecho Micaela dice ¡Ay, doctor, por ahí derecho! ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano en la nariz Micaela dice ¡Ay, doctor, por ahí derecho! ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¡Ay, doctor! ¡Pero que te duele Micaela! ¡Ay, doctor! Me duele aquí, me duele allá Y me duele acá ¡Ay, pues! ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela El doctor le puso la mano al hondidito Micaela dice ¡Ay, doctor, por ahí derecho! ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¡Eh, vale, ¿pa' dónde va? ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¿Con qué se limita el dolor que tiene Micaela? Quiere que el doctor le dé clavo y canela ¡Ay, Ernesto, ya creciste! Gracias, gracias, Mariana ¡Se acabó! El otro El otro